Pero primero que tienen que entrar ganas de hacerlo. Esta frase al moch. Esta vega ahí, de protagonista. Esta vega para. Es rápido. ¿Ya está grabando ahí? Sí. Sí, vale. 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 Sí, vale. 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 Vídeos. No, no, no. ¡Hostia! Me ha quedado hasta 4 ¡Guau! ¡Hija de puta! ¿Eh? ¿Dónde se ha enganchado, no? ¿Qué pasa? Mala idea, tío. El albarcer, que se le ha enganchado, tío.